bueno estaba grabando pero las cabras le han dado y otra vez viene aquí a darle y no y no y han parado la cámara mira fíjense le echamos un puntito aquí lo veis lo veis y así dentro de un par de días lo quitamos y así hay que quitárselo antes que vaya a parir claro con esto no puede parir lo veis le vamos a un par de puntos yo normalmente le pongo en pendible vale pero ahora no tengo entendible como dicho después mañana me traeré hoy cuando vaya al pueblo me traeré me traeré en pendible y le pongo dos o tres pendibles los dos o tres pendibles no hay que quitárselo se le caen solos y ahí ya le hemos a un punto ahora le vamos a otro punto y así ella deja de asuchar y y y y y le salvamos la vida porque si no se le sale la madre y hay alguna esa payamos eh hay alguna que 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 se le puede meter la madre pero otras no no veis ya es usa a sus a menos que al principio cuando hemos empezado con la madre metía a sus a menos veis otro puntito esa para allá otro puntito veis hasta 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 el culo que se le sale un poquito así lo hago yo y ahora le vamos a poner otro aquí en medio solo necesita para hacer pipí vale lo veis 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 le echamos otro puntito y ya veis y ya veis y ya veis como está la cabra más más así usa menos antes se usaba más y ya se usa menos y no termina como yo dije termina 4 puntos le vamos a hacer vale mañana le ponemos 4 impendibles vale vale bonita vale vaya que se hará de otra forma seguro vale mejor seguro pero que yo lo hago así y al que le pueda servir y me va medianamente bien vale veis una prima veleta eh eh buena eh es una chiborra no es mala no es mala vamos a a a a cortarle y ya ya se tranquiliza ella tenemos que tener en cuenta que cuando vaya a parir le tenemos que quedar los puntos si le ponemos impendible igual pero como le hemos puesto los puntos lo impendible cuando sucha después cuando vaya a tener chivo ella ella automáticamente lo lo abre vale pero veis como estaba cuando hemos llegado estaba la la chiva eh asuchando 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 yo toda la mañana asuchando y toda la noche y y yo todavía le falta algunos días para parir entonces eh si no le ponemos eso se desgracia la la cabra como bien sabéis ya está vamos a seguir la tarea un saludo por ahí a ser felices y a currar la última camisa no tiene morcillo no no no